Aceletar así Tú eres que mereces toda la alma, toda mi corazón Tú eres que mereces toda la adoración Tú eres el que me diste hoy Para que te damos la que te aceptemos Todos nos enjesimos que siempre vamos a permitirte suivre la visión de Cristo ¡Gracias! 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 Tú das, tú quitarás, y amá, 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 bendito seas Dios, y en tus grandes bendiciones te agradeceré. Y en la más oscura noche también diré, y en tus grandes bendiciones te agradeceré. Y en la más oscura noche también diré, y en tus grandes bendiciones te agradeceré. Y en tus grandes bendiciones te agradeceré. Y en tu más oscura noche también diré, y en tus grandes bendiciones te agradeceré. ¡Gracias! 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 ¡Te 아무 Need Shall! ¡Gracias! 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 No se puede, no se puede.